La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Bienvenidos a la Eucaristía del décimo domingo del tiempo ordinario. Presentamos al Señor a los difuntos. Llamo por nuestros hermanos de Nicaragua y de Guatemala, también de Venezuela. Y a representar la invitación de amor. Reunidos en el nombre del Señor, venimos a escucharle, a conocerle mejor y a responder a su invitación de amor. Jesús es el Señor, alabémosle. Jesús es el camino, caminemos con Él. Jesús es el vencedor de Satanás. Luchemos contra el mal. Para presidir esta celebración, nos acompaña el Padre Manuel Ruiz, director de nuestras emisoras ABC, Vida FM y Televida, y al diácono Rafael Martínez Corderos. Con alegría y fe nos ponemos de pie y con el canto de entrada, iniciamos la celebración. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, 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 fiesta de amor. Aleluya, cantaremos esta misa el gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con nuestro Espíritu. Antes de participar de nuestra fiesta, con humildad reconozcamos nuestras debilidades, nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El libro del Génesis narra la consecuencia de sucumbir a la tentación. Adán y Eva se convierten en extraños para Dios, para sí mismo y para la tierra. Su pecado es prescindir de Dios, pero en el primer pecado está también la primera promesa de redención. La palabra de Dios es siempre invitación a superarnos, a superar la tentación. Escuchemos. Del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó. Oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó. ¿Quién te informó que estabas desnudo? Es que has comido del árbol que te prohibí comer. Adán respondió. La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer. ¿Qué has hecho? Ella respondió. La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente. Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú leyeras el talón. Palabra de Dios. Se alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela, la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Aguarda Israel al Señor, como el centinela, la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Pablo nos habla de las luchas contra el mal y vamos a librar los seguidores de Cristo. Para perseverar en el bien debemos dirigir nuestra mirada hacia la vida eterna y a la vida que vivimos ahora. Cristo tiene poder para vivificarnos y conducirnos a la meta, nuestra salvación. Escuchemos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito, Cuando más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de Dios. Por eso, no nos desanimemos. Aunque nuestro hombre exterior se vaya deshaciendo, nuestro interior se renueva día a día. Y una tribulación pasajera y liviana produce un inmenso e incalculable tesoro de gloria. No nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio. Lo que no se ve es eterno. Es cosa que ya sabemos. Si se destruye este nuestro tabernáculo terreno, tenemos un sólido edificio construido por Dios. Una casa que no ha sido levantada por mano de hombre y que tiene una duración eterna en los cielos. Palabra de Dios. La vida de Jesús fue una lucha continua contra Satanás, príncipe del mundo. El reino de Satanás es vencido y el reino de Dios es instaurado por Jesucristo, el enviado de Dios. No ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes y con su espíritu, proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse de su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. También los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, Tiene dentro a Belzebub y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede susistir. Una familia dividida no puede susistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede susistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con sus ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Calgará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada al bredor le dijo, Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Le contestó, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se dedica Jesús a sanar, a liberar, a dar gracia, a llenar de bendición. Y le dicen loco, dicen que estaba como tocado de la cabeza, como que tenía un problema ese Jesús. Y llegan entonces a acusarlo de que expulsa a los demonios con el poder del mismo demonio, de Bersebú. La lógica no les da. Están desconcertados. Porque dicen que un hombre que viene de Dios no puede violar el sábado. Y el Señor sana en sábado. Al ciego de nacimiento y a cada uno de estos milagros que él hacía precisamente en sábado. Y estaban ellos desconcertados, no sabían. Y si es que este no viene de Dios, ¿cómo puede hacer estos milagros? ¿Y cómo puede multiplicar el pan? ¿Y cómo puede hacer esto? Estaban desconcertados. Y entonces ya la lógica no le da. Y llegan a decir que él expulsa a los demonios con el poder de Bersebú, el príncipe de los demonios. Y el Señor lo hace enfrentarse con su lógica errónea. ¿Y cómo puede Satanás echar a Satanás? El demonio no puede echar al demonio. Porque un reino dividido se cae. Un reino dividido se destruye. Por tanto, el mal no puede expulsar el mal. Y aquí hay que prestar mucha atención. Porque mucha gente cree que cuando a mí me echan algo, entonces yo voy a ir donde uno más fuerte para que me saque esto. Y a mí me hicieron una cosa, yo voy a hacerme un lavado del cerebro en tal sitio. Voy a bautizarme el cerebro por allá en tal lugar. Y si a mí me hicieron una cosa mala, a mí me echaron una cosa, se me echaron una cosa, entonces yo voy a ir donde un brujo grande, más fuerte que ese que me echó eso, para que me lo quite. Están usando la lógica de estos judíos que estaban perdidos. ¿Cómo puede el mal echar el mal? Se multiplica. Por eso el que anda buscando fuera de Dios solucionar sus problemas, se le complica la vida. Y a nosotros, en la República Dominicana, nos encanta estar inventando, leyendo taza, leyendo la baraja, buscando en los horóscopos, buscando aquí y allá, y que a mí me dijeron que me diera un baño y echara para atrás el agua de ese baño, hiciera y saliera sin decir nada. Y entonces, mire, y fulano que lo voy a amarrar, déjame, dame su nombre y su fecha de nacimiento, y lo anotirá, entierre eso en tal sitio, y haga esto con un gato prieto, y haga lo otro. Oígame, ¿y cómo puede usted llegar a llevar la bendición a su casa? Llamando la maldición. ¿Y cómo puede usted echar lo malo con las herramientas del maligno? Imposible, imposible. Por eso es importante que el católico no se ponga a estar inventando y haciendo mezclas que no son de Dios. Así que cada cosa que hagamos, busquemos la orientación. ¿Cuándo usted ha visto que la Biblia le dice que enganche una mata de sábila detrás de la puerta? Eso no está en la Biblia, eso no va a estar en ningún lado de eso, ni una botella de trementina, ni de estrella. De modo que usted tiene que buscar de Dios, tiene que buscar sólo a Dios y sólo a Jesucristo, porque sólo se puede echar el mal a base del bien, con las herramientas de la luz. Usted quiere acabar con la oscuridad y lo que va es apagando la luz. ¿Qué se produce? Más oscuridad. Porque lo único que hace que huya la oscuridad es cuando usted enciende una luz. ¿Dónde se va la oscuridad cuando la luz se enciende? ¿Desaparece? Pero cuando usted no tiene la luz, la oscuridad llega inmediatamente. Eso es lo que pasa cuando uno busca la oscuridad queriendo quitar de su vida la oscuridad y el mal. Solamente con la luz de Jesucristo nosotros podemos echar la oscuridad y el pecado de nuestras vidas. Por eso cuando una gente nos hace algo grande, no lo podemos vencer devolviéndole mal por mal, ojo por ojo, diente por diente. Si una gente es violenta y usted se pone más violento, matemática pura, se multiplica. Pero si usted le ofrece la otra mejilla, si usted le habla de cosas dulces, si usted le habla en baja voz, le da vergüenza estar gritando porque usted le está hablando en voz baja. Fíjese cómo usted le está dando con la fuerza de la luz y está entonces quitando la oscuridad de su camino. Por tanto, esa acusación que han hecho a Jesús no va porque Él sí anda siempre como luz del mundo, quitando la oscuridad. Y los demonios cuando veían que se acercaban, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Sabemos quién eres. Y entonces huían. La primera lectura nos habla de la realidad del pecado. Famosísimo, todo el mundo sabe que Adán se dejó entusiasmar de lo que Eva le dijo y Eva de lo que le había dicho la serpiente y pecaron. Eso no lo sabemos, hace días. Pero siempre pensamos que eso es un asunto de Adán y Eva, que no me puede pasar a mí. Y que la metida de pata de Adán y de Eva, no, eso a mí no me toca. Que la respuesta de Adán y Eva al Señor cuando le cuestiona, yo no estoy en esa lista. Pues vamos a revisar cuál fue la respuesta. Cuando Dios le pregunta a Adán sobre lo que ha hecho, ¿a quién le echa la culpa? A Eva, a la mujer, la mujer que me diste, me sedujo, me engañó y caí. Y va el Señor entonces, Eva, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? La serpiente me engañó y caí. Pues eso mismo es lo que siempre hacemos. Andar buscando quién es el culpable de mis propios pecados. Yo bebo mucho, pero es que la mujer me dejó. Y entonces yo amargado, ¿qué yo iba a hacer? Yo caí en los vicios porque imagínese usted, mis padres a mí no me atendían. Yo no estaba, es la culpa de los padres. Está jugando demasiado. Es que ese compadre, yo no le puedo hacer un desaire, ese compadre. Entonces me lleva, me lo damos un trago en el colmadón, y después al frente hay una banca y tenemos que jugar. Porque imagínese, ¿y qué uno va a hacer? Y cuando no encuentra a quién echarle la culpa, se la echa a Dios. Es que somos humanos. La naturaleza humana, o sea, Dios es el culpable. Porque ¿quién hizo la naturaleza humana? Dios. Entonces, como Dios me hizo débil, como Dios me hizo un blandengue, entonces yo soy humano y por tanto yo peco. Pues no, no es parte de la naturaleza humana como Dios la ha hecho. Porque como dice el Génesis, cada vez que Dios crea, y vio Dios que era bueno. Y cuando creó al hombre y vio Dios que era muy bueno. Entonces, ¿quién soy yo para decir que Dios se equivocó? ¿Quién soy yo para echarle la culpa a Dios de mis metidas de pata? Pues no, yo no puedo seguir buscando un chivo expiatorio, buscando a quién culpar de mis errores. Yo tengo que decir, sí, reconozco que fallé. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. De modo que no debo yo estarle echando la culpa, ni siquiera al demonio. Porque eso sí es fácil, es que el demonio se mete en todos los sitios. Y es verdad que vive tirándole cascaritas, pero es si usted lo deja. El demonio nunca agarra a una gente por un brazo y lo obliga. No, no, le pone una cosa bonita, le pone esto, le pone dinero mal puesto. Le dice, mira, cógete eso que nadie se va a enterar. Mira, dale una mala jugada a tu esposa, ¿quién se va a enterar de eso? Además ya está de viaje. Mire, y le arregla el panorama hasta que usted, fuá, cayó. Sí, le engaña, pero si usted se deja engañar, entonces ahí es que está el tema, en no andar buscando echarle la culpa a nadie de mis errores. Y cuando Dios me cuestiona sobre mis errores, que yo le pueda decir, sí, Señor, fallé. Me equivoqué. Perdóname. Y ahí viene la respuesta del Salmo, el Dios de la misericordia, que siempre perdona, pero el que se arrepiente de corazón. De modo que aquí tenemos la historia de Adán y Eva, y tenemos nuestra historia personal, y tenemos también la historia de un Dios que siempre está con los brazos abiertos, esperando para perdonarnos. Esa imagen bellísima del padre amoroso, del hijo pródigo, que ni siquiera está escuchando al hijo, que le está diciendo, pequé contra el cielo, contra ti, yo ni merezco llamarme hijo tuyo. Y él no está pensando en eso, Dios está pensando en la fiesta. Vengan inmediatamente, vístanlo, pónganle una sandalia, un anillo, maten el ternero cebado, en fin, cada cosa, la fiesta. Porque eso es lo que hace Dios, con los brazos abiertos, esperando que nosotros nos decidamos a regresar de corazón. Por tanto, pecamos, es verdad, fallamos, es verdad, pero también es verdad que podemos pedir perdón, porque Dios realmente siempre perdona. Que así sea. Ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilar. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló con los profetas. Y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos al Señor nuestras necesidades, nuestras peticiones. Por la Iglesia Santa, extendida por todo el mundo, para que obtenga la plenitud del amor de Dios y sea fiel a la misión de que Cristo le ha encomendado, roguemos al Señor. ¡Pero ganamos hoy en Dios! Por nuestra patria, por todas las naciones, para que crezca en ella la concordia, la justicia y la libertad y la paz, roguemos al Señor. ¡Pero ganamos hoy en Dios! Por los que sufren y padecen, para que el Señor venga en su socorro, los saque de la prueba y los confirme en la esperanza, roguemos al Señor. ¡Pero ganamos hoy en Dios! Por los que estamos aquí reunidos en el Señor, para que sepamos amarnos mutuamente y tengamos un solo corazón, roguemos al Señor. ¡Pero ganamos hoy en Dios! Escucha, Padre bueno, estas peticiones que te presentamos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Toma, Señor, y recibí la ofrenda que traigo, pan y vino al altar, que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre donde tu santidad. traigo junto al pan y este vino, la alegría que tengo de servirte, Señor. Te pido que me asente con ellos, gracias por invitarme a esta fiesta de amor. Toma, Señor, y recibí Toma, Señor, y recibí a esta fiesta de amor. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este santo sacrificio para la amas y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Amén. Mira, complacido Señor, nuestro humilde servicio para que esta ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en el amor por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos nada para darse al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene. Y dirige sabiamente la nave de la iglesia asistiendo a la siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso del amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro. A quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor del Universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria y alabanza, Señor, gloria y alabanza, gloria y alabanza, gloria y alabanza, gloria y alabanza, gloria y alabanza. Y por muchos, para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alabanza, gloria y alabanza, gloria y alabanza, gloria y alabanza. Jesucristo resucitado, el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamado tu resurrección, bendito y Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección, por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, hermanos difuntos que han partido de modo especial todos estos hermanos víctimas de esta tragedia en Guatemala, también los que han fallecido en Nicaragua fruto de la violencia, también nuestros hermanos difuntos por quienes se ofrece esta liturgia. a ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, la Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre onipotente la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación que nos hiciera el Salvador, oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, sobre todo de caer preso de las tentaciones y luego justificarnos o echarle la culpa a otro y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Gloriosa es el reino, gloria es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. En Cristo Jesús les invito a darse fraternalmente la paz. ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz Jesucristo el que nos da la paz el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo bienaventurados nosotros invitados al banquete del Señor no soy digno de que entres en la casa pero una palabra tuya más que la paz amén amén el pecado del Señor Es un deleite para mí, a recibirte en comunión, y saborear tu corazón. Tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí, a recibirte en comunión. Y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te has quedado en este humilde paz. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. Es que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te has quedado en este humilde paz. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor por mi. Es que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te has quedado en este humilde paz. Oremos. Padre de misericordia, que la fuerza curativa de tu espíritu en este sacramento sane nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a los que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 en Estados Unidos y Televida. Además, agradecemos a los hermanos que nos acompañan desde la capilla de Televida. Gracias, Albanis, por apoyarnos en la música. Al diácono Rafael Martínez Cordero y al padre Manuel Ruiz. Extendemos la invitación a todos los que quieran acompañarnos en nuestra eucaristía. Ahora nos preparamos para recibir la bendición de nuestros sacerdotes. Aprovechamos para hacer la invitación a orar por Guatemala, este volcán que se ha activado y ya hay muchas víctimas, familias enteras que han desaparecido debajo de la ceniza o de la lava. Y también los que están muriendo en Nicaragua, fruto de la violencia política, vamos a encomendarlo. Y vamos a encomendar a Venezuela de modo especial también, tantos hermanos venezolanos que están llegando a nuestro país y por muchas partes para que tengamos también misericordia de ellos. Están en un momento difícil como lo tuvimos nosotros cuando fuimos muchas veces a Venezuela a buscar una mejor vida. De modo que vamos a orar, vamos como iglesia a encomendar a tantos hermanos y hermanas necesitados. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Venimos gracias a Dios. Amor es vida, vida es alegría, quien nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, quien nunca amó, vivió sin ilusión. Alegre cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.